Dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor sería para él que le ajustaran alrededor del cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidad de vosotros. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca siete veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor respondió, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este psicómoro, arráncate y plántate en el mar, y os obedecería.